Integrantes de organizaciones campesinas se manifiestan en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Este lunes, miembros de organizaciones del Congreso Agrario Permanente en Morelos, entre ellas la Central Campesina Cardenista, llevan a cabo una manifestación en la Delegación de la Zagarpa y en las oficinas de la SEDAGRO por tiempo indefinido. Protestan por recortes presupuestales al campo, además de la violación de recursos humanos de los campesinos al pretender registrarlos en un sistema donde les exigen tomar huellas dactilares, el iris de los ojos y la voz, además de requerirles información y documentos personales. Los inconformes anotaron que temen un posible uso y resguardo de esa información, tanto por la inseguridad como por cuestiones electorales. En la SEDAGRO, la Unión General de Obreros y Campesinos, Jacinto López, pide cumplir minutas firmadas el año pasado relacionadas con proyectos productivos. También exigen la salida del titular de la dependencia estatal y una auditoría. Para los campesinos de Jacinto López, había un acuerdo de cuatro millones, pero no se cumplió, un acuerdo de un millón seiscientos, tampoco no se cumplió. ¿Cuánto les han dado? Un millón de pesos. ¿En total? Sí, en total. ¿De los cinco millones seiscientos? De los cuatro millones. Sí, y pues ahora sí que se llegó a ese acuerdo para no llegar a estas cuestiones y molestar a la ciudadanía de Morelos, pero no hay otra. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.